Hola, hola! Dios quiera que tengan una excelente jornada y nuevamente les habla Luis Fariña Rubio en este curso de 8 hábitos para desarrollar una buena salud. Recuerda siempre que son 8 hábitos que te van a ayudar a desarrollar una mejor salud. Ahora, eso no garantiza, esto tiene que estar acompañado de muchos otros hábitos, pero por lo menos esto va a ser la base. Y antes de comenzar con este hábito que es muy importante, porque después de respirar lo que más hacemos es este hábito, que significa comer. Así que vamos a aprender un poquito hoy día, pero antes de eso, te voy a preguntar, ¿comenzaste a hidratarte con agua? ¿Ya viste bien el tutorial de la hidratación? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no se está hidratando con agua y necesitamos que te hidrates con agua limpia, fresca y viva. Así que, si necesitas más antecedentes, te comunicas conmigo por WhatsApp o por alguna de mis redes sociales que están entrelazadas en mi blog www.luisfarinarubio.com Así que comenzamos inmediatamente con este hábito. Esta es la gran pregunta de todos los días. ¿Por qué comemos? ¿Por qué deberíamos comer todos los días? Te lo digo inmediatamente. Existen dos razones importantes. La primera, por fuente de energía. La alimentación es nuestro combustible. Así como el auto necesita la benzina, nosotros necesitamos comer. Y la segunda razón por la que comemos es porque nosotros todos los días nos desgastamos. Al hablar, se nos gasta la piel, tenemos desechos, se nos gastan los huesos, etc, etc, etc. Mucho desgaste. Y en este desgaste nosotros necesitamos construir. Entonces la alimentación es para reconstruir tejido dañado. Así que son las dos grandes razones por las que debemos comer. No es para llenar un espacio, discúlpame, por si hay alguno de mis amigos escuchando este tutorial. Ahora, otra de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Cuáles son las características que tienen hoy en día las enfermedades? Te lo digo. Dos. La primera es que la mayoría de las enfermedades actuales no se operan. ¿Qué significa eso? Mira, no se opera el dolor de cabeza, el acné, la alitosis, el estreñimiento, la gastritis, la úlcera, la osteoporosis, la artrosis, la gota, la depresión, la diabetes. Todas las enfermedades que tenemos hoy en día no se pueden operar. Entonces estamos tomando un medicamento por un diagnóstico que nos dio el médico en forma profesional. Pero nosotros tenemos que llegar antes de la enfermedad. Por eso es tan importante que pongas mucha atención. Pero como yo no soy autoridad en la materia de las enfermedades, porque no soy médico ni enfermero, te voy a decir algo. Voy a dejar eso de lado para la gente especialista, que es uno de los hábitos que deberías incorporar. Lo que sí puedo entrar yo en materia es la segunda característica que tiene nuestra enfermedad. Y tienen directa relación con lo que comemos. Ahora algunos de ustedes van a decir, pero tú no eres nutricionista. La alimentación o lo que tú ingieres como alimento es decisión tuya, porque nosotros después de respirar lo que más hacemos es comer y debemos saber cómo de esto se hace. Entonces te voy a algunos algunos conceptos básicos y si tú quieres después puedes profundizar con una nutricionista, porque lo más probable es que si alguna nutricionista ve este tutorial, mi tema es un aporte, no es una competencia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la alimentación. Si una persona se enferma a causa de una mala alimentación, ¿cuál debería ser la solución? ¿Cuál debería ser la solución? Un filósofo muy antiguo dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Aquí cuando elegimos entre el sabor y la nutrición, tristemente gana el sabor. A mí también me cuesta decidir bien porque existe tanta publicidad que nos engaña un poquito esta publicidad. ¿Qué es lo que recibimos todos los días? Si eres chileno, estos son los cinco platos típicos de Chile. Si estás afuera en el extranjero y eres extranjero y vives en Colombia, en cualquiera de los países vecinos, seguramente tienen un par de platos típicos que son la alimentación de toda la semana. En Chile, cazuela. Arroz con algo, tallanines con algo, un completo o una empanada. Esos son los platos típicos. Estamos recibiendo todos los días. Por otro lado, la proteína de origen animal está siendo intervenida. Ahora, hoy día se hace que un pollo que antes se demoraba nueve meses en crecer, hoy día se demora menos de un mes. Los vacunos, etcétera, etcétera, tienen todos, tienen algunos compuestos. Porque un día un veterinario me dijo que no tenían hormonas, por eso lo digo así. En la diapodice hormona, pero tienen compuestos que hacen que aceleren el crecimiento de ellos. Por otro lado, los químicos y los colorantes, si son de origen artificial, el cuerpo no los desecha. Y el mejor ejemplo es cuando te comes una beterraga. Te comes una beterraga y vas al baño y te asusta lo que ves ahí. Pero si te comes algo de color rojo artificial, por ejemplo, mejor dicho, te bebes un jugo de color rojo o una bebida de color negro, o después vas al baño y no salió el mismo color. Es porque se quedan pegados en el cuerpo. Y esta foto que aparece aquí a mano derecha, donde se están fumigando las plantaciones, porque hay algunos que dicen que comen sanito. Me encanta eso que dicen que comen sanito. ¿Sabes qué? Las plantas también se están siendo intervenidas. Y este es una de las cosas que a mí me interesó de esta diapo. Porque uno de mis hijos me dijo, papá, mira, si no se puede oler, ¿por qué lo deberíamos comer? Así que ojo con este antecedente. Hoy día por un dólar más, medio dólar más, algunos pesos, tú agrandas la porción. Hay algunos locales que tú incluso pagas una vez la entrada y rellenas el vaso de bebida o de jugo las veces que tú quieras. Las estadísticas, tan de más decirlo, este es un periódico muy antiguo de Chile. Mira, 7K10 mujeres y hoy día es peor. Este diario debe tener unos 10 años. Estamos grabando este tutorial en el año 2017. Hoy día estamos a 2 de septiembre del 2017. ¿Qué está pasando en Chile? Mira lo que pasaba en el 2010. Hoy día es más terrible todavía. No voy a hablar de lo que yo lo conozcas. Pero 7 de cada 10 visitas al médico, 7 de cada 10 visitas al médico, tienen que ver con malos hábitos alimenticios. Y por otro lado, la gente se está muriendo por cuatro causas principalmente. Enfermedades cardíacas, enfermedades de accidentes cerebrovasculares, el cáncer y tristemente la diabetes. Lo más triste de todo esto es que ya estas enfermedades no las tienen nuestros abuelos ni nosotros los adultos. Tristemente las tienen los niños. Hoy día tenemos niños que llegan a este mundo ya con problemas de salud y algunas de estas causas. Así que ojo, porque aquí abajo dice que solo el 2% de la población tiene una nutrición óptima. Ojalá que tú estés en ese 2% o por lo menos te haces esfuerzos. Que escríbeme, llámame. ¿Qué pasa con nuestra alimentación hoy día? Está desequilibrada. Tenemos por un lado, al lado izquierdo, excesos. Esto tú lo conoces muy bien, los excesos que tiene nuestra alimentación. Yo no me voy a centrar en los excesos. Lo que sí te puedo decir es que nuestra alimentación hoy día tiene deficiencias. Cosas que tu cuerpo necesita y no se las estamos dando. Por ejemplo, todos los días necesita vitaminas y minerales. Necesita agua. Necesita fibra para limpiar el organismo. Y hay otros compuestos como oligoelemento que necesita el cuerpo todos los días. Y no se lo estamos dando en la dieta normal. Este desequilibrio está haciendo que las personas tengan algunos problemas de salud. Que antiguamente se diagnosticaban después de los 60 años. Y ya tenemos niños de 10 y 15 años. ¿Conoces gente que haga dietas? Come en exceso. Cuando termina de comer en exceso y empieza a llegar el verano. En esta zona ya está llegando la primavera. La gente lo primero que hace cuando está con sobrepeso y se mira al espejo. Hace una dieta restrictiva. O sea, significa que los excesos los disminuye. Pero las deficiencias pasan a ser carencias. En algunos casos el cuerpo no recibe algunos nutrientes. Y tristemente el cuerpo los necesita sacar de las reservas que tiene el cuerpo. Porque necesitas hacer algunos metabolismo importantes del cuerpo. ¿Y qué pasa con eso? Se produce la autofagia. Te empiezas a autocomer. Cuando se produce este déficit nutricional. Las personas inmediatamente empiezan con ansiedad, estrés, fatiga, hambre. Y lo más triste, antisociales. Tenemos un asado. Tenemos una rica comida entre toda la familia. Y esta persona está en una esquina comiéndose un trozo de queso blanco. Y con un par de lechugas. Qué triste. Y cuando estás en esas condiciones nadie puede soportar ese tema. Abandona la dieta. Pasas con depresión. Te empiezas a decir conceptos engañosos. Como por ejemplo, lo más importante en la vida va por dentro. Y no por fuera. Tienes toda la razón. Pero te está faltando lo de por fuera. Lo de afuera también. Es como tener una casa linda por dentro y por fuera esté toda descuidada. Es lo mismo con el cuerpo humano. Por fuera y por dentro debe estar igual. Así que abandona la dieta. La gente empieza con depresión. Y otra vez vuelve a este círculo vicioso. ¿Qué obtiene la gente? Baja 10 kilos. De los 10 kilos que baja, pierde músculo. Porque se empieza a autocomer. La autofagia. 6 kilos son grasas. Pero cuando viene el efecto rebote. Gana un kilo de músculo. Porque es muy difícil construir músculo. Te voy a decir. Es posible, pero es difícil. Y recuperas 9 kilos de grasa. Y por eso la gente se ve. No sé. ¿Has visto? Esos delgados obesos. Principalmente se da en las personas que se operan. Se operan. Sacan toda la grasa de una zona. Pero ¿qué pasa con la grasa que está en otras partes del cuerpo? Como en el cerebro. Como en los brazos. Así que pongan atención. Siempre asesórate por favor en esta área por un médico. Un día comiendo mal no pasa nada. Pero si lo repites por varios años. Te aseguro que vas a tener algún problema. En algún momento me vas a decir. No, yo tengo 30 años, 40 años. Y no voy nunca al médico. Nunca me siento enfermo. Y no tomo medicamentos. Sí, el cuerpo puede soportar una buena cantidad de años. Pero llega un momento que el cuerpo dice. Basta. Y te lanza todas las enfermedades y todos los problemas. ¿Qué nos falta en información? La mayoría ignoramos y a veces no sabemos. Por ejemplo, ¿qué nutrientes necesita nuestro cuerpo todos los días? ¿Qué nutrientes? Sabemos que la vitamina C es importante. Sabemos que el calcio es importante. Pero son muchos nutrientes. Son más de 100 que necesita el cuerpo todos los días. Tampoco sabemos cuánto de ese nutriente debemos consumir al día. O sea, cuántas vitaminas C deberemos consumir. Por poner un ejemplo. Y tampoco sabemos en qué alimento obtengo ese nutriente. O sea, si fuese por vitamina C, sabemos que la vitamina C está en las naranjas. Ojalá de origen natural, no de estas que están intervenidas. De los campos orgánicos, por eso me encantó vivir en el campo, vamos a hacer cuenta que tu cuerpo necesita vitamina C, pero cuántas naranjas necesitarías al día para cubrir las necesidades de vitamina C que tu cuerpo necesita. Y son más de 100 nutrientes. Imagínate lo difícil que es. Entonces sería muy bueno que te incorpores a una escuela de alimentación. Nosotros hacemos algunas escuelas de alimentación por internet y puedes aprender un poquito más. Pero si tienes una persona que es nutricionista, que te asesore y te ayude. Sería ideal. Entonces. Estamos colaborando a esta misión de cambiar los hábitos nutricionales del mundo. La gente debe saberlo y no hay suficientes nutricionistas especiales que nos puedan ayudar. Y aquellos personas que escuchamos esta información. No sé si es bueno o es malo. Pero podemos decidir entre comer algo muy rico y nada de nutriente o algo verdaderamente nutritivo y que nuestro cuerpo necesita. Eso es solo un ejemplo. Si no le dedicas tiempo a tu salud, si no estás ocupado hoy día a tu salud, te tengo una mala noticia. Le vas a dedicar tiempo y mucho dinero a la enfermedad. Si no tienes el dinero tú, lo va a hacer la sociedad o el gobierno de turno. Pero dale hoy día. Hoy día el cambio. No es que estoy muy viejo, me podría decir alguno. No, para nada. Comienzo hoy día con caminando. Te puedo ayudar y te puedo guiar. Es más, hay un curso en mi blog www.luisfarinarrubio.com que se llama Aprender a correr. Podrías revisarlo. Este es mi resultado. A mano izquierda aparezco cuando tenía aproximadamente unos 19 años. A los 19 años les voy a decir algo. No estaba ni ahí con la nutrición. Sí, algo. Me gustaba la nutrición, algo. Pero era deportista de alto rendimiento. A los 30 y tantos años de edad llegué a tener talla 56. No sé exactamente cuánto pesaba. Cuando la gente me pregunta cuánto pesaba, no tengo idea. Nunca me pesé, amigos. Le tenía terror a la pesa y tristemente yo era el que tomaba las evaluaciones en el ejército. Entonces podía anotar lo que yo quisiera. Eso se llama autoengaño. Hoy día estoy a punto de cumplir 49 años de edad. Los 10 kilómetros los corredos entre 39 y 41 minutos. Así que ando bastante bien. Me hago los chequeos médicos todos los años y quiero vivir hasta los 120 años si Dios así lo permite. Para algunos de ustedes puede sonar esto muy ambicioso, pero te digo algo. Puedes vivir bien. Puedes vivir bien. Alimentarte bien te va a dar más vida a los años, no más años de vida. Y si te pareció interesante este video, este nuevo hábito de alimentación, por favor compártelo con la gente que está a tu alrededor. La información hoy día es poder. Déjame por favor tus comentarios aquí abajo. Contáctate conmigo. Hazme preguntas. Y en algún momento nos vamos a estar conociendo en algún seminario, en alguna convención. Un abrazo grandote y nos vemos en el próximo hábito. Chau, chau. 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 Chau.